No, porque yo le dije, ¿ponete perfume? Le dije, ¿viste? Y ese no tengo. Ya no puedo sacar. ¿Cuál es la idea? ¿Eso? ¿Puedo sacar? Ay, de mujercitos que te amo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿La joya? No, 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 no. La joya. ¿Ostras, ostras, ostras? ¿Y? ¿Otra, o dos? Muy bien. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Esta es la idea, la idea es la foto. Ah, ahí está la realidad, la que faltaba. Ay, qué lindo, ya. ¿Cuál es la noticia? ¿Y cuál hace por esta salida? Mostrá, mostrá, mostrá. Esa es una salida, tiene que tener más zapas. Buenas, dos. Ahí está. Ahora el regalo de las tres. Una muñeca. Ahora has salido por un lugar, ya tenía su mejor. Le presto tu muñeca y puedo sacar a la muñeca. Es tu muñeca Es tu muñeca No sé, no sé. Es otra, pero igual tengo dos. ¡Abre otro redondito! Pero es otra forma. Este es redondito. A ver, que se me nota. Este es un corazoncito. Ah, esta es la bien de cordelaro. Ah, esta es la bien de cordelaro. Oh, ¿qué es? El novio. ¿Quién fue? Ah, no sé quién fue. Me cayó por el de la foto. Uy, me cayó, ¿verdad? Igual en la filmación. No te pongas porque tú compromiso si no lo vas a hacer, no te pongas. Fue una, fue una niña. Me aceptaste. Voy a seguir eso. Esperándote. Llega la otra, ya no hay. Se puso la niña, aceptó. ¿Y la dieron cincuenta o cincuenta veces? Estaban ahí cincuenta y diez veces. Solo que el niño, o sea, estaba a mi lado, no quiso. Oh, un chocito. Ah, miren. Gusto, con la regalita le va bien. Sí. Gusto. Más dale, más dale. ¿Y qué es esto? Mira, ahí le sacaste, ¿verdad? Si había unos compañeros que te dio una nota o una carta o algo así. Ah, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Y qué? Esa es otra, es otra. Esa es la última. Ah. Corazacito. ¿Vamos a hacer el correto? ¿Qué quiero un correto? Sí. Soy buena. Sí, su corazón. ¿Y su dinero? Dinero no es activo. Espera, yo te lo voy a dar. ¿Esta no la has sacado, papá? No. Primero con los cincuenta. Esta es la billetera para los cincuenta, para los sesenta. Ahora sí tú. No, primero con los cincuenta. Ahí está, ciega. Ahí. Ay, billete por billete. Ay, billete por billete. Ay, billete. Ay, billete. Esta es esta Miami. Te vas a dejar. Toma, toma, toma. Oh, gracias. Eso es para las fotos, tienes que devolver después. Me lo contamos es que la verdad es el final. Oh, gracias. No tengo más. Vamos a dar un pedazo. ¡Ay! Poderíamos ponerla. Ahora con la cartita, se cae. Yo las puedo ponerla. Mira, yo la tengo. Mira, la que te trajo, la que llegó primero. Ella llegó a prestar. Ella es Keila, bueno. ¡Eres tan chiquita! A veces esos cerrados van más... ¿Qué dice adelante? A ver si el cumpleaños me di mejor a mí. Perdón por no traer, tengo un regalo. ¡Ay! ¡Ay! Todo emocioné. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Me estás guardando el regalo! ¡No voy a llorar nada! ¡Ya nos lloraremos! Con su taxisita maya. Son 500 nueve. ¿Tienes trato para la fundidad de paseo? ¡Ah! Pero vos tienes una carta. ¡Mira! ¡Qué lindo! Y un como porque yo... ¡Mira! ¡Mira! Una carta de mi carta. Una cartita sin... ¿Qué dice? A ver, ¿eh? ¿Qué dice? A ver, que sea respeto. ¡Mira, le voy a bajar! ¡Mira! 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 Esto es lo mismo que ustedes dirían, secretos. Sí, saca los dulces, saca los dulces. Están las mejores amigas que tú, esto es una parte. Bueno, ya está, conforme te hago eso, caramba. ¿Quiere saber más? ¿Quiere saber más? Tengo chiquitita. ¿Cuál era tu billetera, mami? Esa plata. Tienes la billetera. Abre tu billetera. Ahora traía plata ahí. Cuidado, ¿dónde está? Una foto con la muñequita, sacate. Sí, falta con la muñeca la foto. ¿Qué bonita? Dale. ¿Puedo abrir? Igual que el rubio. ¿Puedo abrir? No, no, no. Eso no se abre, no sé qué es. Ah, tu perfume, ábrelo. ¡Echate el perfume! ¡Caramba! Sí, pero el perfume no sale en la foto. No importa. ¿Vos echas esto? ¿En el vino va a salir? ¿Vos echas esto? ¡Sarriba es esto! Es una colonia. Ah, no puedo abrir. ¿Dos dos canistas? ¡Ya te abro! Sí, sí, él ya sabe. ¿Sabes lo que es el perfume negante? ¿Ahora sí te abro? ¿Tú dedos? ¿Tú dedos? No, 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 no. Así te voy a desechar todo. No, no tomes, no tomes. ¡Ah! ¡No tomes! ¿Lista? ¿Puedo poner al cuarto, mi amor, a la bomba? Así se pone, sí. Así se pone, sí. Yo me lo tiraba Yo tengo una colonia y me lo pongo así Pero ella apoya, ¿viste? y ya está Ah, eso también ¿Van así? No, no Los chicos, los míos, viste, de su delante hace masivo al perro Ellos quieren verlos, ¿quién? ¡Ay Dios! Los quiero matar yo, Marta Brandon, ¿no? y Eduardo es otro ¿Se olvidan de sacar el dedo? El reloj El reloj ¿Cómo lo sacaste? Puedes guardar en la cajita ¿Anda el reloj? ¿Quién se pida? Anda Si anda, si anda ¿Está en hora? No, no debe estar en hora No, no debe estar en hora No, no debe estar en hora 7 menos cuarto, a ver fíjate ¿Está bien? Si, está bien No, está bien No, está bien No, no, no No, 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 no Al otro lado, al otro lado es el reloj ¿Pero no es un reso? No Es bien Es cumple Gracias A esta sí me gusta Esas son dos Esas son de la torta Esas son de la torta La bengala Felicenteños Y la bengala ¿Y la bengala no la aprendimos? Sí Sí, pero De tanto feliz cumpleaños Feli se apagó Cantamos con los cinco No se terminaba mal No se terminaba mal No se terminaba mal No se terminaba mal No se terminaba Estaba bien aburrido ¿Eh? Todo violeta Este está lindo Este está lindo Este también Y ahora María tienes que tomar tú Ya, yo ya he tomado Aunque no sé cuál es Este es tu huevo Este es tu huevo Este es tu huevo Nuevo es ese Tienes que tomar todo Todo, todo listo ¿Por qué? Sí, otra ¿Por qué? Yo voy a ver qué está Yo voy a ver qué está también ¿Sí, mami? Bueno, 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 bueno Yo voy a ver qué está lindo Está lindo, yo ¿Qué? 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 ¿Cómo le calculan a la tarde? ¡Gato! 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 Yo probé conmigo Así que era un perrito Para mí que se debe tomar ella Yo vi un gato Porque son casi iguales ¿Eh? ¿Y está feo? Por el tamaño Sí, claro ¿Qué está feo? Un gato, porque la vi ¿Dónde está feo? ¿Por qué la vi? No, yo lo vi Ah, pasó por afuera No, pasé para... Para... Le... Le... De su casa ¡Griza no vino! ¿Qué? ¿Es para que viniera a ver? ¿Se olvidó? No, si yo le dije Antes ayer También en la noche Ella me llamó Le mandé WhatsApp Esa noche A todos le mandé Después le llamé por teléfono No, ella me llamó Y ahí le dije igual Me dijo, sí Voy a venir Cuatro y media Estoy por ahí Porque justo ya le terminó No, ella me llamó No...